déjame que adivine has llegado a este vídeo porque quieres comprarte una casa pero no sabes cuando tienes que comenzar con todos los trámites si es así no te vayas porque voy a resolver todas tus dudas y te voy a contar cuáles son los pasos y tiempos que has de seguir para contratar una hipoteca el primer paso será que sepas qué tipo de inmueble quieres comprar si es una casa o un piso si quieres construirla tú en definitiva qué tipo de casa es la que quieres para comprar una vez elegido el tipo de vivienda pasamos a determinar el precio un factor quizá determinante es elaborar un presupuesto que te permitirá saber cuál es el valor mínimo y máximo que estás dispuesto a pagar por tu nueva casa además tendrás que definir el coste total del préstamo que vas a solicitar para la compra de la vivienda ya tenemos claro qué tipo de vivienda vamos a comprar y cuánto podemos pagar genial seguimos es el momento de empezar la búsqueda quizás sea el paso más apasionante pero también el más cansado estás buscando la casa de tus sueños no va a ser fácil comienza las visitas genial ya tenemos la vivienda elegida si todo ha ido bien llevaremos entre tres semanas y un mes con el proceso para asegurarte que la vivienda será tuya tendrás que firmar el contrato de arras una aclaración antes de seguir el contrato de arras es un acuerdo privado entre comprador y vendedor donde las partes se comprometen a efectuar la compraventa futura de la propiedad el comprador entrega una cantidad de dinero determinada y el vendedor se compromete a entregar el bien al comprador en las condiciones establecidas ahora sí llegó el momento de la hipoteca empezamos comparando hipotecas tendrás que hacer un pequeño estudio de mercado de la situación hipotecaria y determinar si quieres una hipoteca fija o variable si no sabes qué hipoteca elegir te dejamos otro vídeo en el que te ayudamos a elegir entre una hipoteca fija o variable si no tienes demasiada idea o quieres agilizar los trámites puedes consultarlo en rank ya como intermediario hipotecario estaremos encantados de ayudarte este proceso con la ayuda de un asesor puede tardar aproximadamente dos días el siguiente paso será realizar el estudio de la viabilidad es decir una vez enviada toda la documentación a las distintas entidades ellos harán el estudio y podrá saber si la operación es viable y potería adelante o si por el contrario no pueden estudiar tu caso este paso tiene una duración de 48 72 horas aproximadamente las entidades que vean que tu operación puede ir adelante te enviarán la cipre y qué es la cipre estarás pensando es un documento no vinculante en el que el banco te dará las condiciones de la hipoteca este paso tardará entre dos y tres días seguimos ahora todo está en tu mano has de decidir cuál es la mejor opción para lo que necesitas ya tienes todas las ofertas en tu mano es tu turno tú eliges pasamos a la tasación sabes que la puedes hacer con el banco o con una tasadora homologada la hagas como la hagas la tasación será necesaria para determinar el importe exacto que te podrá conceder el banco la tasación suele durar entre 7 y 10 días hábiles una vez que la tasación en la mano el banco te presentará la fein fein ficha europea de información normalizada un documento vinculante con una oferta sobre tipos e importes a conceder entregada y firmada la fein habrán pasado ya 10 días más siguiente paso la primera cita con el notario desde que se puso en vigor la nueva ley hipotecaria es necesario que acudas al notario entre 1 y 10 días antes de la fecha de la firma para que te hagan un test de conocimientos no te preocupes no es un examen simplemente el notario ha de asegurarse que conoces en detalle todas las condiciones de la hipoteca que vas a contratar ahora sí llegó el momento de la firma en el notario una vez tengas la escritura te queda ir al registro de la propiedad de la vivienda normalmente esto lo hace la gestoría que contrates y hasta aquí todo el proceso en este vídeo han pasado casi tres minutos pero la vida real habrán pasado cerca de tres meses si te ha gustado este vídeo no olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de todas las novedades sobre hipotecas y sobre cualquier otro concepto hipotecario